¿Listo a la verdad o no? Uh, listo. La unión hace la fuerza. Anthem es un juego de acción y rol cooperativo en el que tendremos que cumplir numerosas misiones y realizar diversas actividades para conseguir equipo y así mejorar nuestro personaje. Su historia nos lleva a Bastión, un fascinante mundo de ciencia ficción plagado de extrañas criaturas, bellos parajes naturales y misterios por descubrir. El trasfondo del planeta es muy interesante y si nos paramos a explorar nos daremos cuenta del mimo y trabajo que ha puesto Bioware en crear un nuevo universo repleto de pequeños detalles y en el que casi cualquier cosa es posible. El problema aquí lo tenemos en que la trama principal no acompaña y es extremadamente simple y básica, aunque, por suerte, el guión consigue entretener gracias a sus personajes principales. A nivel jugable, tal y como hemos comentado con anterioridad, tenemos un juego de acción en tercera persona que nos llevará a superar, solos o en compañía, multitud de misiones mientras subimos de nivel y obtenemos todo tipo de armas y piezas de equipo. Esto es algo que ya hemos hecho en multitud de títulos y que no es nada demasiado original, aunque Anzen sabe diferenciarse de sus competidores brindándonos la posibilidad de volar gracias a nuestra alabarda, un exotraje al más puro estilo Iron Man con el que podremos surcar los cielos, flotar, movernos a toda velocidad y dar grandes saltos. Como supondréis, esto nos da una movilidad enorme y lo mejor de todo es que funciona a la perfección, ya que los controles responden de maravilla y el gameplay es realmente bueno. Volar y moverse por bastión es una experiencia única y los combates son tan frenéticos y divertidos que no nos suelen dejar ni un solo segundo para aburrirnos, por lo que si hay algo que nos ha quedado claro tras todas las horas que le hemos dedicado, es que las bases son muy buenas y funcionan de fábula. Por desgracia, estas no son capaces de sostenerlo todo por sí solas y los problemas aparecen antes de lo esperado. Continuando con los enfrentamientos, no tardaremos en percatarnos de la poquísima variedad de enemigos que hay y de la deficiente que resulta su inteligencia artificial, lo que acaba minando su disfrute al no ser capaz de mantener frescos los tiroteos. Lo mismo se aplica al propio diseño de misiones, en las que solo seguiremos un indicador que nos llevará de un tiroteo a otro, con algunos objetivos adicionales entre medias que se suelen repetir constantemente en todas ellas. La cosa no mejora demasiado en el modo de juego libre, donde podremos explorar el mapa con total libertad para buscar coleccionables, encontrar cofres, recolectar materiales y realizar unos anodinos eventos públicos. Tampoco nos ha gustado demasiado fuerte Tarsis, la ciudad principal en la que aceptaremos misiones y desde la que accederemos a los diferentes modos de juego. Moverse por ella es algo lento y pesado, las conversaciones que podemos tener con sus habitantes son aburridísimas y están escritas con muchísima desgana y lo peor es que el juego siempre nos obliga a volver a ellas tras realizar cualquier tipo de actividad, lo que suponen varias pantallas de carga larguísimas y unos cortes de ritmo muy notables. En lo que respecta a su contenido de duración, decir que la historia principal nos ha durado unas 18 horas y que tras ellas todavía nos quedarán muchas más si queremos equipar al máximo a nuestro personaje para que sea capaz de afrontar los desafíos más complicados en su máxima dificultad. El problema es que ahora mismo se siente un juego muy vacío y poco atractivo que no invita a dedicarle todo ese tiempo que requiere, ya que su endgame consiste principalmente en superar una y otra vez los tres únicos baluartes que hay disponibles. Unas mazmorras con un diseño muy mejorable y unos jefes con unas batallas que dejan que desear. A nivel gráfico estamos ante un juego simplemente espectacular y capaz de quitarnos el habla con facilidad. Los modelados de los personajes y de las alabardas están cuidadísimos, los escenarios tienen un tamaño gigantesco y están plagados de elementos y detalles, y la dirección artística es simplemente brillante. Sin embargo, el rendimiento no nos ha convencido del todo, especialmente en consola, donde sufriremos fuertes caídas en la tasa de imágenes por segundo que denotan una alarmante falta de optimización. Pero nuestra mayor queja con el apartado técnico de Anthem a día de hoy es su gigantesca cantidad de errores de programación y la inestabilidad de sus servidores, capaces de convertir nuestras aventuras en una experiencia extremadamente frustrante. Al sonido sí que no le podemos poner apenas pegas, gracias a una portentosa banda sonora que hace épicos hasta los tiroteos más insulsos, y un doblaje al español tremendamente profesional, con voces muy bien escogidas y unas interpretaciones magníficas. Anthem es un juego con un potencial enormemente desaprovechado. Bioware ha firmado una obra con una jugabilidad excelente y muy divertida, pero que no ha sabido aderezar con contenidos de calidad, dando como resultado un título repleto de problemas de diseño, fallos estructurales y molestos errores de programación que, a día de hoy, le impiden ser ese juegazo al que tanto aspira. Si os gusta el género y tenéis amigos con quienes disfrutarlo, probablemente os haga pasar buenos ratos, pero hoy en día existen alternativas mucho mejores y más recomendables. Nuestro consejo es que esperéis un tiempo a ver cómo evoluciona para que podáis disfrutar de todo lo que tiene que ofrecer sin sufrir las frustraciones a las que nos está sometiendo durante estas primeras semanas, ya que se trata de un juego que merece ser jugado en las mejores condiciones posibles, algo que ahora mismo, por desgracia, resulta completamente imposible. La idea de la gran seguridad es también en todas lasumbredades sin sufrir las La idea de la gran seguridad grundlecia del proceso toujours sea un juego que eso se state